Flavia Palmiero dice que no le gustan los chismes, ni televisivos, ni radiales, ni de la prensa gráfica. Sin embargo, mañana debutará como co-columnista de un programa de esas características en Radio Rivadavia. Me engañó, una vez más. Vamos a los títulos y enseguida volvemos a interrogarla seriamente. Bueno. Bueno, rotenme. Podés contarlo, contálo. No se puede decir. Muy bien, muy bien todo. Un chistecito. Estamos muy contentos, muy alegres de tenerte con nosotros. Muchas gracias. Flavia, vos fuiste, sos una víctima de la televisión. Perdón, antes que nada quisiera aclarar qué fue la semibroma que hice en la presentación del Flavia. Vos mañana empezás un programa de radio y elegiste a Flavia como tu primera co-conductora, estrella invitada a tu programa. Desde ya te deseamos mucha suerte. Muchas gracias a todos mis compañeros. Muy amables. Con esta diosa. Con esta diosa. No, yo no sabía que era el chimento, me parece que no voy a ir mañana. No, no, no. Ni pienso ir. Sonaste, me parece. A lecho o pecho. ¿Te parece? Sí. ¿Qué pasó, Flavia, con el tema de la televisión? ¿Vos te sentís una víctima habiendo ocupado un plano importante durante mucho tiempo en la pantalla chiquia? Pero, ¿a qué le llamás víctima? De los chimentos, como... No, no, no. O sea, víctima puede ser por ahí muchas cosas. Uno, este medio... Yo amo a la televisión y es muy duro no estar en la televisión cuando uno ama este medio y sí, es un poco víctima y sufre y depende mucho de la televisión y se hace adicto a la televisión. Pero vos estás mucho en televisión a partir de tu vida privada. En ese sentido te lo dijo Guillermo. Pero yo hace... Yo empecé a los 17 años en esto. Tengo 33. No sé, como todas las que tienen 32 hace muchos años. Yo voy cumpliendo años. La verdad subiría. Sí, pero, Flavia, desde hace dos años, tres años, te aparecen, sos frecuentas los espacios de televisión más allá de tus valores como artista por haber sido la pareja de Franco Macri. Esto no es un tema menor en la vida de una persona. Yo no vine a hablar de mi vida privada, que es una consecuencia, seguramente, de muchos años de haber trabajado en la televisión. Claro. La diferencia, lo que creo que es importante y que es muy valioso mencionar, es una cosa es ser famoso y otra cosa es ser reconocido. Yo durante muchos años fui reconocida y espero seguir siendo reconocida. Y eso tiene que ver con el trabajo que uno hace. Ser famoso, cualquiera puede ser famoso. No, ser popular. Cualquiera puede ser popular. Normal Leandro no es tan tapa de revistas como ha sido vos. Y tiene una carrera para mostrar... Pero ¿qué tiene que ver Normal Leandro en este debate? Quiero decirte que le falta un plus. Yo fui tapa de revista a los 17 años en la revista Gente cuando protagonicé la película Evita. Esa fue mi primer tapa de revista, creo que recordarán. Después siguió la tapa de la revista La Nación por haber protagonizado Evita. Después seguí siendo tapa de la revista Gente los personajes del año cuando tenía 25 puntos de rating a las 5 de la tarde. Y bueno, y la vida te va llevando. Las consecuencias te van llevando. ¿Qué diferencia, Flavia, entonces establecés...? Es lo que yo te estoy diciendo, ser reconocida y ser famoso. A mí me gusta ser reconocida. ¿Qué diferencia establecés vos como artista entre aquellas tapas que evidentemente están distintas? Lo que pasa es que cuando uno lleva tantos años en los medios, la gente se apropia de vos. O sea, han visto nacer a mi hija, han visto todo a través del medio. Entonces llega un momento que uno tiene que dar explicaciones... Pero por más actriz que vos seas, el hecho de estar expuesta por ser la pareja de uno de los hombres más importantes de la Argentina, cambia tu rumbo. ¿No es lo mismo...? Para cierta gente, pero yo seguí... Para los medios, los medios, estoy hablando. Pero yo no puedo hablar en nombre de los medios, tendrías que tener acá sentado a alguien de los medios que te diga por qué, qué sé yo. Yo una vez escuché algo de un personaje muy importante de este medio, decir... Yo fui tapa de revista porque un día me senté al lado de Claudia Schiffer. Y estamos hablando del bailarín más importante casi del mundo, creo. Ahora, pero vos... Y porque se sentó al lado de Claudia Schiffer la primera vez que tenía una tapa de una revista. Bueno, pero Flavia... Entonces, no me lo tenés que preguntar a mí. Yo he sido personaje protagonista de programas como Memoria, de programas como Paz, de programas como Rumores, de todos los programas de Chimento, de la televisión argentina, no porque estabas actuando. Pero... Esto quiere decir, vos también... Por eso es la pregunta si te sentís víctima. En estos momentos me siento víctima de una nueva televisión, que no es la televisión que yo soñé en la que yo iba a poder expresarme y que de chiquita fui teleadicta y yo soñaba con las novelas de Migré, con los programas de humor, con los programas de chicos... Pero déjame terminar, porque esto es muy importante. Entonces yo sigo soñando y por eso quise ser actriz y trabajar en la televisión. Ahora, yo no sé, con este sistema de destruir la calidad humana, porque acá no son chismes, acá hay mentiras. El 95% de lo que se dice son mentiras. ¿Por ejemplo? No voy a dar ejemplos porque hay acciones legales para eso. Yo tengo entendido, Flavia, que vos iniciaste 7 juicios a programas de televisión. No, inicié un poquito menos cantidad, pero inicié acciones legales porque... ¿A qué programas? No lo puedo decir. No lo puedo decir. Bueno, es fácil imaginar. Sí. Los que hablaron de un contrato que tenía... Yo no voy a hablar de nada de todo esto, porque es la primera vez que yo estoy poniendo la cara frente a las cámaras. Y vine a este programa porque vamos a hablar de lo que más me gusta hacer, que es actuar, conducir, expresarme. Lo que yo te decía es que cuando yo era chiquita y miraba la televisión, yo soñaba. Ahora, ¿qué le pasa ahora a la gente? Ya no puede soñar más con esta televisión. Estamos malcriando a una audiencia. ¿Qué va a pasar con esta gente que tiene horas y horas por día viendo cómo se destruye a un ser humano? ¿Por qué no es un ser humano? ¿Crees que tengo una cosa? Mi abuela falleció hace un año y medio. Menos mal que no estaba ahora acá. Si no la hubiesen matado. Es así. Eso, para mí, es muy fuerte. No, no se puede impunemente jorobar al que no joroba. Porque yo creo que no robé, no maté, no le hice daño a nadie. Flavia, yo creo que lo que vos decís es que los medios de alguna manera no te pagaron con la misma moneda que vos le brindaste. No, no, no. Esto, lo que está pasando ahora es un sistema nuevo. Yo creo, Flavia, que a lo mejor lo que podemos sospechar es que a lo mejor ahora las chicas que tenían, que tienen ahora la edad que vos tenías cuando veías aquellas cosas por televisión, sueñan con otras tipos de cosas, con otras fantasías. La culpa no la tiene el chancho, la tienen que la edad de comer. No hay hechos artísticos en la televisión. Pero no es que la gente no sueñe más. Perdón, Flavia, vos no harías un programa de espectáculos, si a eso nos referimos de chismes como lo hizo Graciel Alfano o Andino o Marley, vos no participarías. Una cosa es la información sobre los artistas, que eso es valiosísimo, porque yo me acuerdo hace muchos años no teníamos dónde comunicar... Porque eso decidió mi vida como para hacerlo. No, 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 pero yo digo, hace muchísimos años no teníamos dónde comunicar que estabas en la calle Corrientes, por ejemplo. Claro. Haciendo un show. Era terrible. O Mirta Legrán. Lo de Mirta. Sí, es lo de Mirta, por ahí nada más. Entonces, bueno, y alguna revista que te hacía una notita y punto. Pero a lo que yo voy es a otra cosa, es a la destrucción de la persona. Que eso es otra cosa. Es una cosa, en la información de lo que te está pasando, que yo no niego que... Ahora, ¿no te había pasado nunca hasta ahora esto, quiero decirte? Esta sensación de que la prensa te podía destruir, te podía lastimar, ¿no te había pasado nunca antes de la televisión? Yo creo que la prensa siempre... Yo, ¿sabés lo que no entiendo de todo esto? ¿Por qué se escupe al que le da de comer? ¿Vos le dabas de comer? Todos le damos de comer. ¿Qué sería de los periodistas sin los artistas? ¿Y qué serían los artistas sin periodistas? Sin periodistas, pero hay que respetarse. Hay un código. En otras épocas había ética. Vos sabías, algunos jorobaban y otros no. Vos sabías que a alguna gente le gustan los escándalos y hay gente que no le gustan. Bueno, pero Flavia, Susana Jiménez, por ejemplo, le parece que le gusta. Susana Jiménez nunca hizo conmigo. No, pero vos hablabas de lo que... ¿Con qué sueñan las chicas hoy en día? Hoy día, contame. Parte de los sueños de las chicas es conseguir el príncipe azul. Que vos... Pero eso... No lo tenés así. No lo tenés así. No lo tenés que ver. No, no, pero no importa. Pero vos habías construido en tu vida privada una telenovela, Flavia. Yo no quiero hablar de tu vida privada, te digo, pero vos la construiste. Yo no te voy a contestar, Ani, porque si vos pensás que yo transmití Príncipe Azul, me estás cargando. Y acá lo dejo terminado. Y acá lo dejo terminado. Yo quiero... No, 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 espera. Haberse encontrado el príncipe azul. Perdón, Ani. Jamás dije eso. A mí me gustaría saber, porque más o menos conozco la idea que tiene Flavia, ¿cómo siente una persona popular, como es Flavia Palmiero, con una carrera de 16 años? 17 a 33 son 16 años. Verse involucrada en distintas situaciones, ¿no? Por los medios, teniendo dos hijos. Sí. ¿Cómo vive un ser humano eso en su intimidad? Una pesadilla, una pesadilla. Eso me gustaría que se lo digas a la Cámara. Una pesadilla. Una pesadilla totalmente injusta, pero yo ya te digo, para eso están los abogados y los tribunales. Para que el que miente, ¿qué le vamos a hacer? O sea, uno ya... yo creo que uno ya... o sea, tampoco puede ser dictar una orden y un decreto. Pero yo creo que cada uno tiene que saber lo que dice y se tiene que hacer responsable. Yo no voy a hablar imponemente de nadie, porque no sé quién. Y mucha gente que habla de los demás, no sé qué autoridad moral tiene, como para hablar tanto de mí o de cualquiera. Yo quisiera saber, o sea, a mí me parece que eso también tiene que ver. O sea, cualquiera no se puede plantar frente a esta Cámara. ¿Sabes la responsabilidad, lo que significa hablarle a la cantidad de gente que en estos momentos nos está mirando? Cuando yo hacía el programa de chicos, nos cuidábamos horrores con el lenguaje. ¿Qué tenías que hacer esto? ¿Qué tenías que hacer el otro? Porque esta Cámara reproduce y le llega a la gente y le podés hacer un daño tremendo. ¿Vos vas a hacer un juicio por calumnias e injurias? ¿Cómo es un juicio? ¿Acciones legales? Por daño moral. ¿Daño moral? Daño moral, sí. A distintos programas de televisión, no digamos cuáles. A los que mintieron. No, no, a los que mintieron. Hay programas que no mintieron y hay programas que mintieron. Ahora vos te sentiste agredida por el periodismo televisivo y no por el periodismo gráfico. Sí, es curioso. Hacés una diferencia. Es curioso. No, no hago una diferencia. Es lo que me mostraron. Porque tus acciones van a ser contra los medios televisivos y no contra los gráficos. Yo llegué de viaje y bueno, me encontré con esas cosas que me mostraron, nada más. No, no, no. Y bueno, los abogados analizaron y estudiaron que bueno, que el comienzo... ¿Cuesta caro hacer esos juicios, Flavia? Te pregunto por ignorancia, es total. No lo sé. Ahora, Flavia, ¿cómo se retoma una carrera después de todo esto? ¿De qué manera? Claro, vos hiciste el año pasado un talk show acá. Hice un talk show, que te digo que recibí muchos e-mails pidiendo que siga, que esto y otro, bueno. ¿Cómo se sale de esta exposición pública a partir de una circunstancia privada para encarar un trabajo como actriz? Porque yo creo que la vida pública y la vida privada son dos carriles distintos. Que eso, hay que aprenderlo. ¿Pero vos crees que te afecta tu carrera de actriz esto? Mirá, yo creo que mi carrera de actriz o de artista o del medio del espectáculo, yo espero que no. Porque creo que hay que... Bueno, estás estudiando teatro. Estudio teatro, canto, baile... Yo quisiera aclarar una cosa, perdóname desde mi ingenuidad, porque sabés que yo no soy chimentero, no soy un especialista en el tema. Yo tampoco. Yo cuando te veía en la foto con Franco, siempre te vi muy contenta, siempre te vi muy feliz. Y yo creo que no son dos carriles nada más, no son la vida pública y la vida privada, sino que hay otro tercer carril que es la vida íntima. Pero la pública y la privada, hoy en día es la misma cosa. No, 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 lo que yo te estoy diciendo es que hay una verdad pública y una verdad privada. O una verdad íntima. No, no, no. No, la verdad es la verdad. La verdad es la verdad. Pero ella lo que está diciendo, Andrés, que no había una verdad, según lo que dijo. Que no es eso. Claro. La verdad es la verdad, la mentira es la mentira. Ella lo que está diciendo es eso. Y el público, ese público que te aplaudía en el teatro, que te miraba en televisión, ¿cómo reaccionó ante esta circunstancia para vos? No pude ver todavía demasiado porque, bueno, me fui de viaje y, bueno, no tomo contacto. Pero la gente, la gente que, bueno, que me ve y qué sé yo, no, todos me dicen suerte. No, no, no me parece. ¿En qué sería suerte? Tampoco me parece que están haciendo como toda una historia... Una cosa, vuelvo a insistir, una cosa es lo que a uno le pasa... Yo insisto. O sea, yo separo. Si los demás no separan es problema de los demás. Es importante, disculpame, pero estos medios, estos medios que te produjeron un daño moral, a los cuales le vas a iniciar acciones judiciales, ¿te llamaron para confirmar las historias? No. No. ¿No recibiste ningún llamado? ¿Por qué es importante que des la cara acá? Jamás, jamás. Yo te veo siempre en televisión y nunca, entonces, vos a la que hablás. Porque yo no voy a salir a contestar ni a desmentir, porque si no tendría que pasarme, me tendrían que dar un programa diario para decir, no, no, esto es mentira, esto es un disparate. Bueno, cuando yo la invité, tengo que ser sincero con ella, con la gente que nos está mirando, con ustedes que lo saben, Flavia me dijo que la única invitación que aceptaba era Yo amo la TV, porque se sentía cómoda acá de expresar todo. Sí, pero yo vine a hablar de la televisión. No, no, pero estamos hablando de la televisión. No, no estamos hablando. Porque vos estás estableciendo un juicio, Flavia, contra la televisión. No, no estoy, un juicio grande. ¿Y haces cinco o seis juicios al programa de televisión? No, estoy iniciando lecciones legales a los que mintieron sobre mí, nada más, y me causaron un daño moral. Flavia, ¿por qué crees que mintieron sobre vos? ¿Qué soy la única? No, perdón, ¿por qué crees que mintieron sobre vos? Porque hay que llenar espacio, tenemos horas por día. Bueno, ¿y vos vendés? Antes, no, yo te voy a explicar. En otras épocas, cuando vos inventabas... No, no, vos vendés, no es un tema menor. No sé por qué vendo ni vendo. También vendía cuando hacía programas para chicos. Bueno, ahora... También hacía Flavia Corazón de Tiza y tenía 19 puntos de rating. ¿Eso es venta? Pero ahora, sin ese puntaje de rating, vendés. Bueno, qué sé yo, es una circunstancia. Yo no lo planeé, no lo planifiqué, son cosas que te pasan en la vida y bueno, te pasan. Por eso te pregunté si te sentías víctima de estas circunstancias. Pero a lo que yo voy es que tenés que llenar espacios. Antes, nos sentábamos... Y está el señor Hugo, vamos a ser acá presentes. Hicimos Flavia Corazón de Tiza y nos sentábamos con Hugo, con Romay. Y decía, bueno, el capítulo, ¿qué hacemos? O él le entregó cinco libros, por ejemplo, para ver qué iba a pasar durante esa primera semana. Después escribía los libros, los mandaba. Sabíamos lo que iba a pasar. Hoy día hay cantidad de programas en la televisión argentina que se basan, que están esperando que se pegue un tiro a alguien, que se separe a alguien, que se enferme a alguien. Entonces, ¿dónde están los hechos artísticos? Pregunto. Si los programas dependen de lo que le va a pasar a alguien, te parece... Pero eso, ¿qué nos genera? Las autoridades de los canales, los periodistas, ¿quién genera? Lo único que sé es que el rating que había antes en la televisión, hoy día ya no está. ¿Te parece que es una televisión caníbal? Sí. Flavia, ¿cómo era trabajar con Jorge Gisburgo, de productor? Bueno, vamos a dejarlo ahí planteado. Vamos a una pausa recordando que hoy por hoy, Flavia, muchas carreras empiezan donde antes terminaban. Ya volvemos. Bueno, María de Palermo dice, el mejor juicio que podés hacerle a los medios es trabajar como vos sabés y demostrándoles que sos capaz. Eso, me encanta que lo haces. Jorge de Barraca, ¿cómo va a seguir tu carrera? ¿Como actriz o como conductora? Sí. Mario de Caballito, ¿podrás seguir haciendo programas para chicos? Los programas para chicos fueron una etapa muy soñada. Pero eso es un prejuicio. Eso es un prejuicio de hoy. Eso es una pregunta. ¿Eh? Eso es una pregunta. No, pero además es prejuiciosa. ¿Pero por qué no podría hacer un programa para chicos? ¿Por qué? No. ¿Estoy grande? Porque tiene otro sentido. Es como que después del escándalo te atreves a hacer un... ¿Qué escándalo? ¿Pero cuál es el escándalo? El escándalo del que estuvimos hablando, eso es un prejuicio. Pero perdón, ¿separarse de una persona es un escándalo? Bueno, pero generó toda esta polémica de la que hablamos. Yo no hice ningún escándalo. Pero el televidente, no yo, es prejuicioso, ¿eh? Te aclaro. Mario de Caballito. Ahora, Flavia, había una pregunta pendiente, perdón. Vos hiciste, qué sé yo, con la producción de Jorge Ginzburg, Andrea Stiebel. ¿Cómo es trabajar? ¿Cómo eran las reuniones de producción? ¿Cómo se armó el programa? ¿Cómo fue la idea? La idea del programa fue darles un lugar a los adolescentes como para que también los padres escuchen a sus hijos. O sea, es que eso en el mundo es un formato de programa que está muy reconocido y que, bueno, que esa era nuestra intención, ¿no? El tema es que, bueno, que a esa hora por ahí no tenía mucho que ver, pedían. Los padres ahora no estaban. Pero los chicos, el mejor recuerdo que yo me llevo a ese programa, y lo dije creo que en el último programa, fue haber podido tomar contacto con ellos y conocerlos y saber lo que realmente piensan. Y fue un placer. Y todos los e-mails que llegaron después, con la finalización del ciclo y todo, tenía que ver con eso. Que estaban agradecidos de que alguien les dé la oportunidad de expresarse. Flavia, en algunos casos de ese programa, ¿no te sentiste un poquito superada por los temas? Era difícil, porque había que tocar temas fuertes. También no me sentí muy cómoda después haciendo el programa. Es que yo te digo sinceramente, a mí me gusta actuar, a mí me gusta bailar, a mí me gusta cantar. Pero cuando actuaba, ¿querías conducir? Mira, yo, sí, no, 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 yo cuando hice conducción, que fue para chicos, estaba actuando. Es una actuación. Es una actuación, porque yo era el payasito. Yo te juro que yo veo los videos ahora, y yo no sé si haré cosas de nuevo eso. ¿Qué querías hacer ahora, a tu retorno como actriz? Como actriz, qué sé yo, me gustaría hacer una telenovela. Un culebrón. Sí, me encantaría. Me encantaría porque hay que reivindicar a la novela, porque yo quiero que la gente... O sea, ya hay buenos casos ahora, Cabecita le está yendo muy bien, que es un placer para mí porque Agustina empezó a los seis años conmigo, y es un honor verla triunfar. ¿Es cierto que compraste los derechos de Víctor Victoria? No, no, eso es mentira. Es una comedia musical de verdad. Pero una buena idea, voy a tratar. Hay una tribuna, ¿quién tiene el micrófono? Por favor, tú pregunta. Sí, Flavia, yo quería saber si alguna vez te arrepentiste de hacer algo. No, nunca, jamás, jamás. Una persona pasional, espontánea y frontal como yo no se puede arrepentir nunca de nada. No. Que me equivoqué, me equivoqué mil veces, pero arrepentirme nunca. ¿Te equivocaste, Flavia? Muchísimas. Y me voy a seguir equivocando. ¿Últimamente te equivocaste? No voy a hablar de mi vida privada. No, no, no te pregunto, te pregunto si te equivocaba. Y con el programa sí me equivoqué seguramente, aunque sé yo en algo me habré equivocado, si no, por ahí hubiese seguido. ¿Cuál pensás que fue el error? ¿Ir todos los días? Puede ser. O sea, es que si hubiese sido semanal, se hubiese podido cuidar más. Y lo que pasa es que, no sé, te digo sinceramente, yo me eduqué en otra televisión y estoy un poco confundida. Te digo sinceramente. Estás hablando como si fueras del tiempo de antes, de los dinosaurios. Cambió mucho. Pero en tres años cambió. ¿Cuándo hiciste Mamá por dos? En cinco años cambió. Cuando hiciste Mamá por dos. Ya Mamá por dos. El programa del año pasado. Sí. Y cambió, sí. ¿Cuáles son los cambios? La presión, el rating. Esto está cambiando, la presión del rating. Pero que extrañaste a los Romay, extrañaste a esa gente que estaba a cargo de los canales. Yo creo que la ida de Alejandro Romay, de personas que marcaban pautas y que te guiaban, tanto a mí como a todos. Y además, el hecho de que antes, por ejemplo, te sentabas con el director artístico, que en este caso podía ser Romay, o bueno, yo trabajé con él, casi mi primer productor fue Gustavo Yankelevich, que fue el que me llevó a Canal 9. Te sentabas con ellos y creabas el programa. Y tenía que ver un poco con toda la programación del canal. Hoy día que no haya, qué sé yo, no sé, vos eras, el Canal 9 era el Canal 9, ¿viste? Tenían más personalidad los canales y tenían como más, no sé, tenían más guías, más pautas. ¿Qué programas, Flavia, de la televisión de hoy, a ver si la gente entiende, te gustan a vos, como espectadora? ¿Qué programas mirás? Bueno, no puedo negar que, bueno, CQC a mí realmente lo seguía a full. Ahí también se burlaban un poquito de la gente. Pero la inteligencia de Pergolini me parecía tan superior que era como que, a mí me impactaba. ¿No te seduce la inteligencia en los hombres? Me seduce la inteligencia en la televisión. Me parece importante transmitir inteligencia, hechos artísticos. ¿Qué otros programas también te gustan, además de CQC? Yo amo a la TV. Muy bien, Flavia. ¿Quién te parece? Ya está, después de aplausos, salimos en gira. Ya leímos, ya leímos por los barrios. ¿Quién te esperás que te llame? A ver, ¿cuál sería tu dibujito soñado? ¿Quién querés que te llame? No, yo no sé. No señor, digo. ¿Qué productor? No, 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 no. ¿Por qué todo el tiempo les gusta meterse en mi vida? Un día los invito a casa. ¿Quieren venir, comemos un asado? Mucho gusto. Y charlamos. Yo charlo con mis amigas de mi vida. Yo tuve esa... Pero además te digo una cosa. ¿Quién crees? ¿Quién te gustaría que te llamara como productor? No, no voy a hacer nombres. Tienes razones, Lecogna, Suar... No voy a hacer nombres, no, no quiero hacer nombres. Flavia, ¿qué es el poder para vos? Porque me parece que creo que lo primero son las ideas, y que de golpe los artistas estamos atrás de las ideas. Y cuando hay una buena idea, uno está atrás. El concepto de que yo supremo, superior, porque estoy adelante y después hago cualquier cosa, eso no va. Bueno, estamos hablando igual de supremos. Suar es un supremo, Lecogna es un supremo en ese sentido. No, 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 yo te digo en cuanto a los actores, que me parece que las figuras sirven, pero creo que lo más importante es la idea. Por eso te pregunté quién te gustaría que te llamara. No sé, no me llegó ninguna idea de esa naturaleza todavía. Tendría que ver, me gustaría cualquiera que me proponga realmente poder expresarme como artistas. Aunque no seas protagonista. Sí, aunque no sea protagonista. Puedo, me encantaría... ¿Y qué papel? ¿Buena, mala? Ay, no sé. ¿Con qué disfrutarías? Un poco de cada cosa. Creo que nadie es malo todo el día, ni bueno todo el día. No, pero las telenovelas sí. Hay algunas de las buenas y las malas. Pero las telenovelas me gustan. No, no, las telenovelas me gustaría ser la heroína. Qué peor. Ah, bueno, no. ¿Quién no? No, pero dicen que los mejores papeles son los de las malas. Sí, pero... Las heroínas siempre son tontas. Pero viste que la heroína que llora, que... Sí, pero siempre es tonta, como el galán. Siempre las malas y... Ahora, decimos... Bueno, yo soy tonta a veces. Decime una cosa. ¿Qué es el poder para vos, Flavia? No, no. ¿Lo sentiste el poder? Poder. La palabra poder significa muchas cosas. Sí, cuando llenaba el teatro ópera y la gente iba a las 3 de la mañana a hacer la cola para comprar la entrada, eso es poder. Cuando iba a recorrer el país, recorrí el país, tuve la suerte de conocer la Argentina gracias a las giras y era en corrientes 25.000 personas. Eso es poder. Ahora, ¿renunciaría? Los artistas tienen un poder increíble cuando se da la oportunidad. Lo he hecho por mis hijos, lo he hecho por mis hijos, lo he hecho por amor. En estos momentos, quiero volver a ser artista. Quiero poner toda mi energía en volver a expresarme en lo que me gusta, en el escenario, en el set de televisión. Muchas gracias. Muchas gracias, Flavia. Muchas gracias. Ya volvemos enseguida. Gracias. 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 Gracias.